Hay algo que tiene tu sonrisa y que contamina tu mirada fría Tus labios me incitan a pecar mi niña Eres el brillo que da luz a mis días Para que comprendas mi alegría basta con revisar bajo mi camisa Parcados de besos tal si fuera tinta llenos de momentos contigo en la vida Me sobran motivos para amarte por mirarte feliz pondré yo de mi parte Dejar que el humo nos lleve juntos a amarte contigo hasta el final del mundo Sensaciones por dentro me invaden es imposible verte sin enamorarse Entre la luna tus dulces besos y el aire hay una fuerte conexión Quiéreme Aunque sea poquito quiéreme Porque eres como un vicio tan hermoso para mi Vamos Vamos a amarnos Vamos a desaparecer Esfumarnos en amor Sé que entraste en mi mente Porque hoy me siento diferente Pienso en ti Necesito de ti Sé que entraste tú en mi mente Porque hoy solo quiero tenerte Solo a ti Necesito de ti Solo a ti Muéstrame tus ojos Déjame ver que hay en ti Quiero verte bien No quiero verte mal No quiero verte mal No quiero verte mirar en mí en la desperta Quisiera ver tu jefa en frente hablar Terminar Terminar tomando y luego ir a cenar Que me digas güey no empieces a fumar Espera la noche y la ansión a admirar Imagina que son luces de navidad Imagina que son luces de navidad Sígueme queriendo un chingo y vamos bien Nadie nos podrá hacer pedazos Nadie nos podrá hacer pedazos Imagina que es así Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy aquí Y yo siempre estoy pa' ti Trescientos sesenta y cinco días del año te voy a amar Trescientos sesenta y cinco días del año te voy a amar Trescientos sesenta y cinco días del año te voy a amar Pero una promesa no se cumple si no me dejas a pagar Lo que te resta de vida yo te voy a acompañar Sácate una gran sonrisa mi objetivo principal En verano caminar juntos en la arena del mar Y acumular historias pa' no futuro contar Todas las aventuras mil noches de locura Que contigo yo pueda pasar Esta vida tan solamente es lo que nos vamos a llevar Lo que nos vamos a llevar DJ G. Claire Para que necesitas un tiempo No me expliques por qué no lo entiendo Porque hasta donde yo sé No me lo merezco A mí no me gustan las cosas a medias Así que dime de una vez Si aquí termina esta historia Porque si te vas ya no vas a volver Ya no habrá después Yo no pienso ser Tu llamada de espera No cruzaré los brazos Hasta que la niña Su boda resuelva Ya no habrá después Yo no quiero ser El que esté deprimido Mirando el calendario Tachando los días Por tiempo indefinido Hasta que la niña Se sienta segura Quiera volver conmigo He encontrado en mi camino Días de sol y oscuridad La mentira y la verdad He caído tantas veces Siempre al margen del error Y he pagado con dolor Pero ahora veo mi vida Como un nuevo amanecer Porque Dios me concedió Alguien que ya me no sueña Hoy no sé cómo agradecer Cuando en mí se iluminó Chiquilla bonita Llegaste del cielo En nombre del amor Tu alegre sonrisa Me enseña en la vida El camino mejor Cuando iban acabando Mis fuerzas de ir caminando Me dices que vivo Y que aún se llora Chiquilla bonita Contigo ha nacido Mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro Estás muy adentro De mi corazón Con la luz De tu mirada Hoy ya no me falta Nada Chiquilla bonita Siempre te da Amar De tu mirada De tu mirada De tu mirada Me gusta Ver las fotos Que nos etiqueta Y que nos digan Que todo el mundo Hacen bonita pareja Te has vuelto Te has vuelto El tema de conversación Con los amigos Que hasta yo mismo Me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No paras de hacerme feliz Todo el tiempo Estás en mi mente Dormido y despierto No hay nada Que me hagas sentirme Tan bien Como cuando te veo Y me digo Que te quiero No paras de hacer Que de ti me enamoro Cuando hablo de ti Son palabras mayores Ya te vi conmigo Estando a mi lado En todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Tú llenaste el vacío Que nadie yendo Escribiste en las páginas Que nadie escribió Cambiaste mi forma De ver el amor Y creo que ese fue mi error Yo entiendo que todo esto se acabó Pero eso no lo comprende el corazón Me dijo Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aquí Aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Tú te fuiste Yo quisiera borrar Todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta No me queda de otra No seициó Yo, no seosiona O 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 ¡Gracias!